Datos que se conocen de ese hallazgo que anunciábamos al empezar el telediario. Astronomos de cuatro centros de investigación internacionales han localizado lo que pueden ser indicios de vida en Venus. En concreto, han encontrado cantidades significativas de fosfina en la atmósfera del planeta. Es un gas que puede tener origen biológico, por lo que sería un indicio de vida extraterrestre, aunque también es posible que tenga otros orígenes. El hallazgo lo publicará en unas horas la revista Nature. ¡Gracias!